¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión sobre la cámara de eco relacionado con el tema de los videojuegos, como siempre, de eso se trata mi canal. Pero primero, voy a explicar qué es una cámara de eco a nivel general, o voy a leer un poco lo que pone en Wikipedia para que sepáis de qué trata el tema, y luego os explico todo este tema y por qué quiero hacer vídeo de opinión de esto, porque ya estoy bastante harto de estas tonterías, la verdad. Bueno, se pone en la Wikipedia, increíble página de información, super fiable, la cámara de eco es una situación en la que la información, ideas o creencias son amplificadas por transmisión y repetición en un sistema cerrado, donde las visiones diferentes o competidoras son censuradas o están prohibidas o minoritariamente representadas. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Básicamente una cámara de eco es, por ejemplo, en una comunidad sobre alguna cosa, yo que sé, pongamos la comunidad de Sonic Adventure, que hay una voz que es mayoritaria en, yo que sé, en un 99%, y si hay un 1% que se sale un poquito de esa idea o creencia mayoritaria, se censura, se prohíbe, se ataca muchísimo a esa gente que no está de acuerdo, incluso siendo respetuosa, pero dice, oye, yo no estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo del todo, no se deja salir de ese camino fijo, ni siquiera un poquito, no se deja desviar ni un poquito. Y esto me parece súper tóxico y, por supuesto, me parece fatal, porque esto de los videojuegos, al igual que otras cosas artísticas, como el cine, libros, etc., esto no es objetivo. A ver, tiene algunas cosas objetivas, algunas cosas técnicas, yo que sé, tema de gráficos, tema de calidad de sonido, etc., pero, en tema de, yo que sé, cómo te cuentan una historia, o si esa historia que te cuentan es buena o no, no hay nada objetivo, depende de gusto, si cada uno, pues, defiende con argumentos lógicos una postura u otra, pero no hay una verdad absoluta de, este juego tiene una buena historia o este juego tiene una mala historia, cada uno, pues, poseerá sus argumentos y si son argumentos buenos, con lógica y con respeto y todo eso, pues, siempre son bienvenidos y la opinión de esa persona deberá ser respetada siempre. Y hay muchos casos de un videojuego que a mucha gente le encanta y a otra gente, pues, odia ese videojuego y ambas partes dan argumentos lógicos, dan argumentos con sentido y, pues, ambas partes tienen razón, simplemente, las cosas artísticas, pues, son para llegarte y para hacerte pensar, etc., hacer que sientas cosas, y hay gente que siente y hay gente que no, y es completamente cierto, ambas posturas, ambas posturas están lo cierto, simplemente es algo completamente subjetivo, lo artístico. Y me toco muchísimo los cojones cuando encuentro muchas veces, pues, gente, yo que sé, con el tema de, yo que sé, hay juegos y compañías que se tienen en una estima altísima, es jodidamente exagerado en un altar en el que ponen a compañías como si fueran dioses, es increíble, yo que sé, compañías como Naughty Dog, y es en plan, yo no, bueno, yo, personalmente, yo no me he pasado ningún juego de Naughty Dog, así que no puedo decir si la gente tiene razón con sus juegos o no, solo veo que a lo mejor la gente se está pasando un poquito y está exagerando demasiado, al ver que, por ejemplo, juegos como The Last of Us 2 aún no ha salido y ya dicen que es el GOTY 2020 o que va a ser un juegazo, es en plan, macho no, o sea, ni decir que va a ser un juegazo ni decir que va a ser una mierda de juego, ninguna de las dos, hasta que no se haga el juego, te lo compres y te lo pases no solamente jugarlo cinco horitas y ya dejarlo aparcado, no, te lo tienes que pasar, no puedes dar tu opinión del juego y ahora me vendrán, pero es que es una compañía que se ha ganado la confianza de la gente, siempre ha hecho buenos trabajos y todo eso, y en toda la historia hemos tenido casos de compañías super fiables en las que podías confiar y te han sacado un fiasco, te han sacado un ñordo, compañías como Nintendo, con la saga Zelda, con Zelda 2 se ha metido un pepinazo bastante gordo, pues la saga Pokémon también, se está viniendo abajo y coño, esas sagas cuando empezaron y durante muchos años eran de fiar y eran sinónimo de calidad y ahora mira en que se ha convertido en las nuevas entregas no podemos afirmar una cosa, ya sea para bien o para mal, sin nosotros haberlo consumido completamente básicamente, básicamente, por mucho historial de confianza que tenga esa compañía detrás y si ahora resulta que The Last of Us 2 es un mojón, puede serlo, perfectamente puede serlo no, no puede ser porque es que es una compañía en la que puedes confiar, se ha ganado el respeto y la confianza lo ha demostrado todo el rato, no son dioses, todo el mundo es imperfecto la pueden cagar con The Last of Us 2 y hacer una mierda de juego, básicamente no podemos afirmar nada sin tener información, no seamos cuñados y después, pues lo que vengo aquí al tema si tú dices esto, si tú dices, oye, que a lo mejor The Last of Us 2 no es un buen juego esperemos a que sea el juego y todo eso te viene la mayoría de la gente que es super fanboy de Naughty Dog y dice, no, eso que dices es imposible, eres un puto hater de mierda The Last of Us 2 va a ser el goti de este año hay que ser gilipollas para no pensar que The Last of Us 2 va a ser el mejor juego de este año y que va a ser una obra maestra que va a cambiar la historia de los videojuegos al igual que lo hizo el 1 en plan, pero tío, que estás hablando sin saber que no tienes ninguna información del juego y puedo poner otro ejemplo más con Final Fantasy VII Remake al principio, desde 2015 hasta 2018 la mayoría de la gente le estaba echando mierda al remake de Final Fantasy VII en 2019, desde que sacaron un trailer, que creo que fue el trailer en el que enseñaron que había un sistema clásico que no por turnos, sistema de combate clásico de repente, no se escucha casi nadie quejarse del juego cuando de hecho ese sistema clásico no es por turnos pero bueno, la gente está jodidamente enamorado con Final Fantasy VII Remake y está afirmando muchas cosas sobre todo para bien, porque críticas al juego le veo pocas de repente, toda la gente que lo criticaba se ha callado de repente cuando antes, lo que era, había poca gente defendiendo el juego ahora todo el mundo está defendiendo el juego pues lo que os quiero decir es que la gente está defendiendo el juego afirmando cosas que no saben afirmando cosas que no se pueden saber hasta que no tengas el juego y te lo pases por ejemplo si, Square Enix puede decir lo que quiera Square Enix puede decir si, la primera parte va a durar 30 horas y va a ser como un juego completo y la gente lo está dando por hecho es que es fortísimo ¿cómo puedes darlo por hecho? ¿en serio tanta confianza tienes en Square Enix cuando encima, el historial de la compañía no es para tener mucha confianza con todas las putadas que ha hecho Square Enix a sus fans? y aún los fans siguen aplaudiéndolo y comiendo la polla pero bueno el tema es, a lo mejor sí que es verdad lo que dice Square Enix o a lo mejor es mentira lo que no podemos hacer aquí es afirmar que lo que dice Square Enix de que el juego va a ser 30 horas es verdad o mentira hasta que no lo juguemos no va a ser así aunque se ha criticado el aspecto de las misiones secundarias que hay misiones rollo de recadero y todo eso y la mayoría de gente las ha criticado y es en plan tío, no podemos criticar esto hasta que no juguemos a juego y veamos como son las misiones realmente por mucho que nos digan una noticia esto va a ser así son cosas que no puedes que no puedes afirmar ni negar hasta que no lo juegues por ti mismo básicamente por mucho que digan los demás y después hay gente que ha afirmado ah, pues ahí lo tenéis las 30 horas del juego que decía Square Enix son 30 horas de secundarias de mierda en plan, no no puedes ni afirmarlo ni negarlo no puedes ni decir que las 30 horas son por culpa de esas secundarias ni decirlo que las 30 horas no son por esas secundarias sino que es por todo un contenido nuevo ampliado que han metido porque no lo sabemos hasta que no tengamos el juego y no lo sepamos no tenemos ni puta idea y lo que aquí pasa lo que estoy diciendo con todo esto es que si tú te sales de la opinión mayoritaria de la gente de lo que está gritando toda la gente y la opinión que está compartiendo que lo ves en todas las redes sociales en todos los vídeos en noticias de videos, etc. si te sales de ahí la gente te ataca te critica se pone a defender sin saber nada del juego sin tener información del juego y se pone a defenderlo en plan macho que los videojuegos es algo subjetivo y que opiniones hay como culos mientras tú estés dando tu opinión con respeto y estés dando argumentos que estén bien que que no sean argumentos super ilógicos ni super contradictorios ni nada pues que es correcta tu opinión al igual que es correcta la opinión de alguien que piense lo contrario a ti porque todo esto es 100% subjetivo y no entiendo es que me parece una guardada increíble me da un asco tremendo el tema de la cámara de eco el que no se acepte que haya gente que pueda opinar distinto a la opinión mayoritaria y algunos dirán pero es que si la mayoría de gente opina así será porque es así no eso es un argumento más popular no puedes adjudicar la verdad absoluta la verdad objetiva de una cosa a la cantidad de gente que esté de acuerdo con ello porque si nos ponemos en el contexto de Alemania nazi que pasa todo el mundo está de acuerdo con eso era eso correcto o no era correcto si nos ponemos en ese contexto ya me dirán si pero eso era dentro del contexto de Alemania nazi en el contexto mundial la gente opinaba distinto bueno no lo sé pero depende de con que lupa miremos las cosas lo que pasa es que no tiene lógica alguna atribuir que una cosa es una verdad absoluta porque la mayoría de la gente esté de acuerdo con ello lo único que se puede decir lo único que se puede decir de verdad es que vale pues la mayoría de la gente está de acuerdo con esto la gente apoya esto la gente le gusta pero porque a la gente le gusta una cosa o la gente esté de acuerdo o apoya una cosa no significa que esa cosa sea correcta McDonald's es un éxito absoluto y es una puta mierda básicamente el online de pago en las consolas es una puta mierda y es un error y está instaurado en todas las consolas la gente lo apoyó la gente estuvo de acuerdo y ahí lo tenemos y nos lo comemos con patatas y así muchísimas cosas que son cosas que a lo mejor no son correctas seguramente no serán correctas yo no digo si son correctas o no yo digo que seguramente no lo serán y son cosas que seguramente nos van a perjudicar como el tema de los DLC el tema del online de pago y todo esto y la gente lo ha apoyado y si la mayoría de la gente lo ha apoyado significa que la gente tiene razón pues aquí hay distintas opiniones básicamente ni más ni menos lo que no podemos hacer es crear una visión de una opinión una visión objetiva absoluta y que de ahí no te salgas de una opinión y no dejar a otra gente que de su opinión libremente eso es lo que no podemos hacer porque eso debe ser un totalitario un dictador eso es algo super injusto una guarrada y coño no todo el mundo piensa igual y ahí está la gracia del mundo que no todo el mundo ve las cosas de la misma manera hay gente para todo y aunque la mayoría de la gente esté de acuerdo con una cosa pues habrá mucha otra gente que no esté de acuerdo con esa opinión y oye y es completamente respetable y dentro de su realidad eso es cierto ni más ni menos y en fin también aprovecho este vídeo para hablar de otro tema que os prometí anteriormente que es el de la gente que también está relacionado con este tema el de la cámara de eco la gente que afirma que un juego es goti sin jugarlo sin pasárselo solamente con ver el primer trailer del juego y la gente lo acepta como verdad universal absoluta y un anime y coño yo creo que es sentido común no sé como tanta gente cae en este tema no puedes decir que un juego es goti viendo el trailer del juego con el trailer del juego lo único que puedes decir es que para ti en tu opinión tiene buena pinta ni siquiera puedes afirmar de forma objetiva que tiene buena pinta eso es solamente una percepción que tú tienes de la realidad no es la realidad en sí misma básicamente y el tema es ese y me parece muy curioso gente que que sin haberse pasado juego que a lo mejor lo han jugado cinco horas y que dice que un juego es goti es que es obviamente lamentable macho es una vergüenza ajena increíble me parece increíble que en los años en los que estamos que tenemos conocimientos de muchísimas cosas conocemos todas las falacias lógicas en wikipedia están todas y la gente es bastante cuñada hay mucha gente que es muy cuñada que afirma cosas o niega cosas sin saber sin información y oye todo el mundo cuñadea alguna vez de vez en cuando todo el mundo la caga y a veces pues no tenemos información de una cosa y la la cagamos es una cosa pero coño hay unos límites una cosa es cuñadear alguna vez y otra cosa es ser un cuñado de libro y estar cuñadeando día sí día también macho y hay hay cagadas que son súper gordas también no solamente la cantidad de cuñadas sino también que tipo de cuñadas es una cuñada es una cuñalada muy gorda o es una cuñalada que es más leve y yo que sé decir que un juego es goti sin haberte lo pasado es una cuñalada muy muy gorda aunque lo hayas jugado tienes que pasártelo para decir luego si es goti o no y ya luego entraríamos en el tema de si realmente esa persona que dice que es un goti lo está diciendo porque realmente lo piensa o lo dice inducido por otros o lo dice en plan para que a los otros le vean de una cierta forma que él no es así o sea que es un falso básicamente que es un puto mentiroso que está diciendo sí sí este juego es el goti no sé qué y realmente piensa lo contrario ahí entraríamos en otro tema que no se discute tanto porque realmente no sabemos en la mayoría de ocasiones si una persona está diciendo sí sí este juego es el goti porque realmente él lo cree o lo dice en plan para mentir a los demás y que la gente le acepte y llevarse ahí pues el apoyo de la gente básicamente ese es el tema sobre la gente que que dice que un juego es goti sin sin haberse lo es que hay gente que lo dice sin haber jugado al juego directamente habiendo visto videos de youtube y eso eso no se puede hacer eso de ser bastante gilipollas sinceramente tienes que pasarte un juego no solamente jugarlo tienes que pasártelo para determinar si es un juego goti o no y como ya he dicho en mi video de opinión de los goti que lo hice hace mucho tiempo no existe un goti absoluto universal objetivo el goti siempre es algo 100% subjetivo y todo el mundo que diga este juego es el goti todo el mundo tiene la razón sea sea quien sea o sea si uno dice que Tales of Arise es el goti tiene la razón si uno dice que el Captain Tsubasa Race of New Champions es el goti tiene razón si alguien dice que The Last of Us 2 es el goti tiene razón porque todo esto es subjetivo y es cierto en la realidad de esa persona ese juego es el mejor juego del año y como tú puedes comparar juegos de distintos géneros pero bueno no me voy a entregar con el tema este del goti porque ya hice un video hablando de ello el tema es este no habléis sin saber si vais a dar una afirmación contundente antes tenéis que contrastar esa información no podéis hacerlo ahí cuñadeando igual que el tema de la gente que dice oh este juego es imprescindible no existe ningún juego imprescindible aunque te guste el género del que es ese juego no existe ningún juego imprescindible para empezar los videojuegos son un lujo el tema es este para concluir y en resumen no podéis hacer crear una visión absoluta de por ejemplo Final Fantasy VII Remake que es la puta polla es un juego perfecto y lo que sea y luego si hay alguien que despunta un poquito de esa opinión que piensa un poquitín distinto atacarle ahí a muerte hacerle ciberbullying no aceptar que pueda haber opiniones distintas porque esto no funciona así hay opiniones distintas y eso es todo porque el análisis y eso es el texto que elijo que el empate es un proyecto como